Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La selección Colombia tiene muchas razones para soñar en grande, por algo la consideran una de las favoritas para alzar la Copa América 2024. Ya son 23 partidos consecutivos sin conocer la derrota, la tricolor no pierde desde hace dos años y cuatro meses. Colombia está a cuatro partidos de igualar su mejor racha histórica y es la selección del mundo actualmente con mejor racha vigente sin perder. Los datos, Luis Díaz es imparable, gol de John Arias luego de una jugadota de Luis Díaz, gol de John Córdoba, asistencia de Lucho Díaz y el gol de Luis Díaz, en todas estuvo el colombiano. Criminal lo del boliviano César Menacho, de milagro no lesionó a Luis Díaz, de amistoso no tuvo nada este partido de la selección Colombia frente a Bolivia. Hermosa fotografía de Luis Díaz con un niño colombiano, consuelo por parte del extremo de Liverpool y sale en hombros con sonrisa de oreja a oreja. James Rodríguez se convierte en el séptimo futbolista colombiano que logra 100 partidos con la selección. 27 goles, 27 asistencias, 54 participaciones de gol, segundo artillero histórico y máximo goleador en partidos oficiales. 20 Siempre es bonito ganar y mantener el invicto, pero como lo decimos ya es hora de ganar algo y llevar el título para Colombia y este es el momento, dijo Daniel Muñoz al culminar el encuentro. Así reacciona la prensa europea a la victoria de Colombia sobre la selección de Bolivia. El diario ASPARA España escribió, Colombia sin freno, goleada a Bolivia e invicta a Copa América. No hay manera de que la ilusión por la selección no esté al 100%. El equipo nacional se vio fuerte de nuevo ante Bolivia, que al final optó por el juego fuerte. Colombia goleó 3 por 0 con una gran actuación de Luis Díaz, John Arias y James Rodríguez, que pudo disfrutar de los 100 partidos con el equipo nacional con felicidad y cariño de la gente. El diario ESPN para Europa escribió, Colombia goleó a Bolivia y se ratificó como candidata a la Copa América. El juego fue completamente favorable a Colombia. Desde el inicio la tricolor demostró su jerarquía y lo hizo valer en el marcador. Anotó todos los goles en los primeros 45 minutos. Colombia puso punto final a su preparación para la Copa América con una goleada 3 por 0 ante Bolivia en Conexicut y se ratificó como candidata a ganar la competencia internacional que se avecina. El diario Olé para Argentina escribió, Colombia goleó 3 por 0 a Bolivia y mantiene el invicto. ¡Dominante! Esa es la mejor palabra para describir la victoria de Colombia sobre Bolivia. Colombia estiró su invicto a 23 partidos sin derrotas, con la última de ella llegando en febrero de 2022, cuando la selección argentina venció al equipo tricolor con gol de Lautaro Martínez. El récord histórico fue impuesto por la mítica generación de los años 90, con Valderrama y Asprilla que llegaron a los 27 partidos sin conocer la derrota. El diario Antena 2 para España escribió, Colombia golea a Bolivia y va por la Copa América. A pesar de haber tenido cinco cambios en su alineación titular con respecto al pasado partido contra Estados Unidos, la selección Colombia dominó de principio a fin a Bolivia al controlar el balón y presionar el territorio rival. Colombia manejó el resultado y jugó con la desesperación de los bolivianos, que acudieron al juego fuerte y a las constantes faltas ante la impotencia por el marcador. Tras la victoria, el equipo nacional está listo para debutar en la Copa América 2024. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.